Pues bola cantada, veníamos viendo una serie de quejas por parte de usuarios, veníamos viendo una serie de situaciones con referente a su perfil profesional, ya era una decisión creo que ya se tenía incluso tomada, solo estaban esperando el tiempo, el momento. No tengo el gusto de conocerlo, vamos a ver su actuar, vamos a ver qué decisiones y por supuesto también a escuchar la opinión de la gente, los usuarios del Issste son los que califican al delegado y al personal administrativo. ¡Gracias!